bueno amigos sean bienvenidos acá estamos una vez más compartiéndoles a ustedes de este chiqui mini proyecto que llevamos por acá pero todo ha sido una bendición muchas realmente yo me admiro mira hasta dónde vamos hasta ahorita en este momento ya vamos avanzando más y más y más cada día somos más bueno este también están ayudando a la flaca mi amor ahí está pues toda la manera de ayudarnos ayudar acá a la chiqui jalando el cemento y acá nosotros también acabamos de hacer mezclas con cargos mexicanos entonces todo el mundo por acá estamos en plena actividad ahora me detuve un momento para empezar a grabar para compartirles a ustedes de cómo ya llevamos el proceso gracias a dios esto ya está se está poniendo bueno mucha ya está con esta cintura que vamos ya levantado pues como ya se ve el panorama de cómo va a ser el plan de todo y la verdad pues es un privilegio mucha muy grande poder colaborar y ayudar a esta familia ya que pues lo necesitan para ellos pues es bastante grande esto aumentaba ahí doña doña carmen ella está muy contenta muy agradecida con dios especialmente y con cada uno de ustedes especialmente los que han apoyado entonces en igual forma yo acá pues también les digo gracias por el apoyo por la confianza en nuestro grupo ahí siempre vamos trabajando al menos será un gran edificio esto pero para esta familia es algo enorme como no tienen idea ustedes uno tal vez irá muy chiquito o no sirve etc no sé a veces hay comentarios de malas expresiones pero igual va mucha cuando tiene una casa grande y bueno me alegro me da gusto por ellos y lo que no lo tiene pues ni modo y hemos recibido donaciones y gracias a ellos pues está haciendo eso entonces en el canal hay de todos muchas personas que pues se expresan a veces de una forma diferente pero bueno ni modo va solo que verlo y no pasó nada va no podemos pelear con nadie siempre sencillamente nosotros nos sentimos contentos muy nichoso de poder colaborar y ayudar a las personas como esta familia mira están las niñas apoyando también me están ayudando aunque siga prensando en la tabla pero le ayudan es una ayuda ya aunque no me lo traigan pero traiganmelo ya como el cielo está nublando dijo la canción ya también tiene ganas como de llover entonces por acá podemos apreciar la mejor panorámica vean amigos ahí viene el hombro cuidado ahí pasen ahí ahí nos va a poner ok me van haciendo con limpiando tiene mucho mucho campo tiene mucho gorgozo tiene hijo de la gran y más que el pichole que uno ha ido a buscar y ah el pichole lo han ido a buscar como cuando tapestan ahí vamos a buscar mancitos si pues y ahí vamos solo los ayudamos a los picholes algo los ayuda madonna Carmen algo los ayudamos vamos a quitarle maíz para ustedes mire a ver cómo está los picholes van a estar con 1.20 y 1.25 no en la tienda ah en la tienda la tienda está a 1.60 por ahí así a 1.60 que sale el quintal ahorita si está caro va usted está caro mire que es pobre cómo va a comprar ese maíz yo regalo el bendito maíz va pero ni modo va no se puede un quintal es una barrilla que se me va tiene ganas tenemos que buscar usted cuánto gastan a la semana? se muela unas 8 días al quintal 8 días? 8 días hace un quintal de maíz 8 días cuantos son ustedes? cuantos son 6 niños? 6 niños 2 grandes 7, 8 usted 9 la muchacha 10 y en su yerno 11 11 somos más el chucho y los gatos cuadra la docena tampoco los dejamos a que sufran siempre da comida va usted siempre quiere ganas va doña como se llama? si ahí vamos no puede nadarlo pero ahí vamos por gracias a Dios eso es cierto bueno ahí lo voy a dejar un momento vamos a ir compartiendo mire muchachas pero no voy a hacer nada ahí estamos tratando la manera de iguales a ustedes a carlos y chiquiribres ahí está ahí está ahí está ahí está no vayan a mover el blanco está recién ahí se le da agua eso ah está muy duro ya viste? está muy mejor porque demasiado viene más suave está muy duro está muy duro viene más ahogado bueno entonces ya prácticamente ya es poco ahorita nada más cebramos esto y y cebramos cemento va? vamos a ver si logramos cebrar la columna ya? va juntamos la columna del cemento que tenemos una de sobra para que esto quede cifra un bronche de oro entonces y bueno nosotros también ya los aburrimos muchachas subiendo esos videos pero ni modo lo tengo que hacer porque de eso se trata uno o dos aquellos que nos han ayudado pues ni modo quieren ver lo que se está haciendo va especialmente lo que han enviado va entonces perdón de me va estoy subiendo varios videos de eso pero ese es el plan del día de hoy llevarles ese proceso de todo modo tienes que subir videos para que nuestros amigos vean lo que se está haciendo en donde se está invirtiendo el dinero que compramos para que no hayan malos entendidos si bajale el nombre a tu música chiqui bajale el nombre la música la música bien? si entonces todo eso pues nuestros amigos ven vamos dice que Carlos nos miraba allá en México nos mirabas allá ah si miraba todos los videos bueno fue el primer video que viste de nosotros o mío puedo decir donde estaba la hermana ah si ah donde estaba mi hermana fue el primer video después empece a ver los demás y pues me gustaron mucho ahí aparecimos los otros eso realmente es odioso y todos los países llegan ah es a nivel mundial hasta San Pedro lo mira allá si si es así si a mí me contaron a mí me contaron de que allá lo miran hasta San Pedro a los cielos lo mira también vamos aquí en Guatemala y todo el mundo no sé de San Pedro ya sabes ay Dios ay Dios bueno este esto alcanza no ya bueno miren muchach esto aquí pusimos esto le llaman este piñao o piña para que les ayude un poco la pared para que tengan más refuerzo la mera columna está en este lado entonces todo lleva columna miren muchach la puerta principal está allá le voy a enfocar acá miren miren todo lleva columna ven de 4 varillas y vamos a hacer de 3 pero no habrás ensanido donde el presupuesto para poder la columna lo hicimos acá ya tiene la puerta ay la puerta acá enfrente como ven ya se ven ahí el diseño la puerta acá enfrente acá las ventanas allá también y Dios primero si yo probé pues un horario y si no pues ni modo ay que podemos hacer por acá tenemos todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolsas de cemento eso lo único nos acompaña ahorita a ver y onda como los marinos ya no nos va a faltar esperemos Dios que nos alcance pero bueno si no vamos a hacer para el lunes primero Dios ya vamos a hacer ¿cómo se llama eso? este ¿a qué pienso yo? estribo no no yo pienso ahorita después voy a comprar una camionada de arena de arena blanca voy a atinar aquí ve está muy bajo esto también hay lodo miren mucho mucho miren ponemos una tabla arena blanca todo el día pienso yo para que eso cuando llueve a ellos no les se... por si ya no entra mucha ya no entra pero sería calidad para que el agua pase alrededor y no les afecte nada nada aquí una camionada acá de arena blanca se llama selecto cuesta 350 allá la aldea aquí no sabemos exactamente pero no pasará de 500 máximo no pasará eso no pasará no creo unos 400 450 por ahí más o menos 450 máximo arena perdón arena de selecto entonces a ver qué onda voy a utilizar eso voy a ver eso vamos a ver si logramos ver eso para que quiera muy bonito primero adiós va primero adiós va primero adiós va a quedar bien calcularse así se ya se ha emparejado bien también hasta más grande se va a dar así está muy bajo eso necesita más hierro pero vamos voy a averiguar eso pero por las cosas sigo sigo bueno entonces los dejamos por acá adiós chiqui adiós niñas adiós a las niñas miren tan lindas ayudándonos adiós vení vení adiós bueno ahí vemos los dos carlos carlos chapín carlos mexicano órale muchach cómo se parecen muchos ustedes muchach se me parece